¡Suscríbete al canal! ¿Por qué se ponen ese tipo de nombres? Pero bueno, en fin. Ok, para el buen Charlie, dice... ¿Podrías conversarme con la canción de Cuéntame de la Rollada, por favor? Y saludos a mi mamá Carolina, para mi sobrino José, por favor, lindo Domingo. ¡Ay, qué cosas me ponen! Edna Martínez, un saludo para Damián Martínez desde Hidalgo hasta Monterrey de parte de su hermana. Kenny Alvarado, muy buen día. ¿Podrías conversarme con el tema Tengo que regresar de la banda Pequena Musical? Dave Díaz, excelente Pomingo, compa. Saludos desde el estado de... ¿De qué edad? Compláseme con la ropa. Oye, ¿este carnal no será pariente de Cris? ¡Quiero a mí! O de Gillo. Pues salud, mi estimado Dave. Ahora, palacio de Betancur. Buenas tardes, guapo. Ojalá me puedas conversar con la canción de Cómo Pudiste de la Banda del Recodo. Saludos para ti y para quien te acompañe. Que vina, gracias, que Dios bendiga. Que tengas un excelente fin de semana, inicio de semana. José David Sánchez Rodríguez. Ok, saludos desde Nessa. Nessa, ¿qué más aplaudas? Señoras y señores, ¿qué creen? Señoras y señores, ¿qué crees, compadre? ¿Pero qué crees que nosotros ya nos vamos? Pero si quieren la verdadera compañía de Clarton Rojas en Vida de Calle, en lo que es salsa con seda, recuerden que si tú quieres participar en estar con Nati Natasha el próximo 19 de agosto, lo que tienes que hacer es entrar al Facebook de la Zeta, está la publicación ahí, y suba una foto tuya caracterizada o caracterizado de Nati Natasha, de las fotografías más creativas, más ingeniosas, más atrevidas, serán las que van a ganar, ¿ok? Así que si tú eres muy fan de Nati Natasha, no puedes dejar pasar esta oportunidad. ¿Se le vale? Nosotros nos vamos, en el control master se despide, el único, el auténtico, el original, el Sama Sama Boy. ¡Sí! Mi nombre es Eduardo Olívaro, la luz que pasa una excelente tarde, se queda con este excelente tema, son la banda machos, esto se llama Isla de Sevil, cuídense mucho. ¡Adiós!